Buenísimo! Hacemos lo mismo ahora pero con el pie derecho y con el pie izquierdo No tengo botellas o otro tipo de materiales, hacelo con pasitos, no hay ningún problema con ello Bien chicos eso es todo por hoy, ojalá que les haya gustado y nos vemos la clase que viene, chau chau!